Precioso lo que voy a presenciar Es El ser humano Más íntegro Es Algo inexplicable Algo Mágico Vale, tienes ¡Me cago en la p... ¡Joder! Sí, que era peluquín A que ustedes me atienden mejor Que este policía que me está tirando la caña Mentira ¿Cómo le están? Esto es un problema que no nos concierne a nosotros Nosotros solamente hemos parado un vehículo que iba a... Es que el norte es mucho mejor que el sur Tire, tire, jefe, tire ¿Estáis seguros de que...? ¿Dónde está? En paleto, güey Ya Tiene la misma velocidad de reacción que mi abuelo, jefe ¿Qué está diciendo usted, güey? ¿Me está acusando a mí de infringir las normas? No, no, no ¡Adiós! ¿Pero qué es eso, güey? Nada, tranquilo Nada que podamos controlar Nada, somos dos Hay que mantener la calma Escúchame, saca un coche Bueno, dos ¿Cuál? Dos, que así parecemos más Seguiremos siendo los mismos aunque vayamos en los coches, don Germán ¡Es un efecto visual, pedazo de gilipollas! Perfecto, güey Espera, sirve esto, güey Es lo único que encontré Guarda esa mierda El otro ¿Qué está pasando? El primo que necesitaba es tener un poquito las piernas Ya, ya, ya Si creía yo le freno No, no ¿Te corto bien? Buen trabajo ¡Usted está robando ese vehículo! Señor, quiere una dorosa para su mujer para forjar esta noche Otra vez este ¿Para hacer cosas bonitas? Mi mujer ya no está conmigo ¿Entonces quiere, a lo mejor, algo un poquito mejor? ¿Me has hecho recordar? ¿La poquita de vino? No, no, no Yo solía vivir un vino con ella, lo estás emplorando No, no sé Pues a lo mejor, por ejemplo, un libro para... Mientras usted está... ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! Un osito para su hija, señor! ¡Ce, en ese osito estaba guardada la cámara para ver si estaba bien en la cuna! ¡Una copita de champán, señor! ¡El champán es lo último que tomé con ella! ¡Un poquito de catering, señor! ¡Me recuerdo cuando ella quiso comprar bandejas de catering porque le gustaba servir! ¡Y que fuese para mí una experiencia inovidable en las tenas! ¿Y si le sirvo el champán en bandeja? ¡Es justo la barca de champán, el Blenders! ¡Pues yo ya no tengo nada más sin mochila, señor! Yo... ¿Y esa mochila es de la misma barca que llevaba mi hija? Bueno, lo único que tengo para cuando voy al gimnasio... A eso no puedo decir nada. Me parece un putero y sonadas de la puta. No diga eso de mi mamá, güey. Pues no te metas con mi cara cortada. Mi mamá es una santa, güey. Un tanto fresca, sí, pero una santa. ¡Talco putón! Pero, señor Mohamed, usted ha pedido licencia para venir en la calle. Señor, yo no me llamo Mohamed, señor. Esto es una trasistada. Es como si yo le diga a usted que se llama Andrés, por ejemplo, señor. ¿Es usted racista? No, señor. No se llama Andrés, se llama William. ¿Por qué iba a llamarse Andrés? Por esa barba chicana, señor. ¿Estás llamándole chica, no? Este hombre habrá que detenerle por racistada. ¿Qué es racista usted, Mohamed? ¿Pero quién es el racista aquí, señor? ¿Es usted? A mí no me juegan acá. ¡Levátenme las manos, por favor! ¡Levátenme las manos, por favor! Además, tiene usted cara de robar. Ya sabía yo. Esto iba a acabar mal. Ponga las manos en el techo. Regístrele. No me gustan los racistas, Mohamed. Así que, por favor, monta en tu coche y ve a hacer kebabs. Ya, ya. ¡Hostias! Mucho mejor. Ya queda más técnico. El coche no es robado, señor. Yo sí lo prometo. Pues entregue el coche. Eso sí que es racistada. No, 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 no. Entregue el coche. Yo creo que ha robado, gente. Yo creo que no puede abrir el coche. Sí, señor. Acabo de venir con este coche delante de usted, del basurero del señor de antes. ¿Y por qué? ¿Y por qué no puede haberse abierto el coche? Me he puesto nervioso, señor. ¡Miré ahora! Ya está en mi coche. Ha tocado correr, eh, mi cago indios. Tengo que bajar el consumo de los puros y solo consumir tabaco. ¡Hostia, Freddy! Sigue creciendo el top, manta. No pasa nada. Adiós. Adiós, señor. Vámonos. Buenas tardes. Odio a la gente racista. ¿Has visto eso? Por tener barba te he llamado chicano. Gente intolerante. Y encima es mire cómo conduce. Está nervioso. Es normal. La parada de tráfico. Es normal. Somos... Tú piensa que nuestra placa ejerce poder. ¡Pero mira! ¡Señora! ¡Vale! No se puede luchar contra el coche de Ronald Winley. ¡Vámonos! Ah, está bien. No... No creo que oculte nada, eh. Yo creo que es un ciudadano normal que no tiene nada que esconder. ¿Señora? Te llamó de la compañía móvil. Ah, sí. Dígame. Queríamos saber si está usted a gusto con nuestra compañía. Eh... Pues hay muchos cortes, la verdad. ¿Se le cortan ustedes la llamada? Sí, sí. Se me cortan constantemente. Mil veces. Es terrible. Un tantito que lo ponemos en la base de datos. Pónganmelo en la base de datos. Pero... A mí no me contrate mierdas de esas. Yo solo quiero el canal porno. A mí Netflix no me interesa. Nosotros no tenemos ese servicio. Pues no es mi problema. Yo la próxima vez me cambio de compañía y punto. Pero si no me voy a echar la mierda. Porque a mí ya me están ofreciendo contratos de Vodafone. Y a mí no me interesa. Así que a reales se las cosas y se las pilas. ¡Jones! Tiene... No tiene nada. Estos hijos de puta... Te lo juro que les... Los de goles, colega. Tranquila, tu novio está bien, creo. Tu novio... Tranquila. ¡Aléjate! No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Quién es? ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! Todos a la mierda. Tengo el puto número privado del superintendente. Es que... Lo voy a mandar con un rifle. Va a buscar el móvil con la puta CIA. ¡Iros a la mierda todos! ¡Oh! ¡Es un fenómeno, tío! Creo que me afectaron las inquiladas. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo mal en la vida? Yo nunca me merezco bien. Yo no quería estudiar Derecho. Yo no quería nada. Yo no quería nada. Yo no quería nada. Está bien. No os preocupéis. Un mal día. Creo que nos siguen, jefe. ¿Quién nos sigue? ¡Oh, Dios! El coche de Piolín. Le despistaré. Confía a mí. ¡Mierda! ¡Listo! ¡Os tengo! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡No hay salida! 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 ¡Esto podéis escapar! ¿Qué hacemos? ¿En estas cosas que se hacen? ¿Dispararle en la cara? Podemos actuar con normalidad, jefe. Vale, hagamos con normalidad. Estamos acudiendo un aviso. Sí, había un aviso de venta de bolsas. Es un pequeño percalce con el conch. Estaban vendiendo bolsas ilegales, que no son plásticas. Entiendo, entiendo. Les estaré vigilando. ¡No puedo entrar, jefe! ¡Cállese! Solo estamos atendiendo asuntos de venta de bolsas. Eso espero. Claro. Eso espero. ¡Moneos cómodos, hostia! ¡Escuchadme! Sí, por supuesto. El perro tiene acceso a todos los despachos míos. El perro es más rango que tú. Y que tú. Incluso que yo. Pero como no puedo hablar, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Por lo que he visto, en mis grandes y elocuentes y locuraciones, deducciones... Un momento. Sí. Así como que parece que hablo más serio, ¿no? Sí. En mis grandes y elocuentes y locuraciones, he visto que hay un barrio, hay suburbios con gente que solo hace el mal. Sí. Así que lo que vamos a hacer... Bueno, lo que voy a hacer yo. Y vosotros vais a ejecutar. Sí. Bueno, lo mismo técnicamente. Sí. 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 ¿Cómo? ¿Qué lo tiene con ya que hablo? ¿Qué mierda esto? No, estamos locos. Ahí me estás en lo de los trenes, jefe. No, 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 no. Yo soy un sitio imperfecto. Vamos a ir a donde están los trenes. Órale, qué buena idea, don Henry. Sí. Sí. Hay que investigar. Sí. Sí. ¿Qué se mueve allí? Porque ya sabéis lo que quiero hacer. Ya os lo expliqué. Pero ¿quién es Tiffany? Tiffany me suda la polla. Escúchame. Voy a investigar quién coño lleva esa mierda para hacer contactos. ¿Sabes lo que son los contactos? Sí, hablar con gente. Me cago en mi santa calavera. Como no os calléis la boca. Bien, así me gusta. Gracias, don Henry. ¿Qué dices, hostia? Vamos a traer una motocicleta. Vamos a perseguir nosotros. Tienes la mala suerte de que no sea el SPD. Nosotros somos mucho más competentes. ¡Un momento! Empezaré a conocer a gente de esta ciudad. Y una cosa muy importante. Nada de lo que hablemos aquí se le ha de decir a Conwy. ¿Entendido? ¿Podéis decir que sí ahora, imbéciles? ¿Entendido, don Henry? Sí, sí, sí. ¡Y baja la mano retrasado! ¿Cómo me voy a llamar si no, güey? Perdón. No, mire según qué cosas me haces. Ya lo sé. Vamos. No, delante. Ya. Estaría bien para pilotar, ¿no? Sí, sí. Bienvenida, mi morada. Completamente amueblada. Amueblada. Le he puesto este sofá. Esta tablilla para hacer yoga. Que no es para hacer yoga. Ahí cago. En la cama. Que la adquirí en un sitio de playa. Pero vamos a ver. ¿Comprate una puta cama normal? No te dejes engañar por las impresiones, Conwy. Sí, con la televisión he hecho una mierda también, ¿no? Eso me calenté el otro día, Conwy. ¿Te sigues dando a la cervecita? Me calenté, Conwy. Se me he puesto la olla. ¿Por qué? ¿Por tu mujer? Por mi mujer. A veces sueño y me vienen recuerdos. Y recuerdo lo grande que era el nabo del que se la… Dios. ¡Mucho más que el mío, Conwy! Señores, ya pueden poner la música. Chavalada, pongan la música. La negra la tengo. Para el gato. ¿El gato es dónde? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Edward, cante también, güey! ¡Feliz Navidad! ¡Os espero año y felicidad! ¡Quiero café! Una cosa es bailar, otra cosa es entrar a robar la caja. Yo solo quiero un poco de café. Quiero café. ¿Cómo hace usted eso, güey? Bueno, le avaligo. Sí. Perfectamente, güey. Te encuentro mejor en Glytherin. Te encuentro muchísimo mejor, güey. No habla. Me está mirando fijamente. No habla, no dice nada. Esto es un duelo de… Vale, duelo de mentes. Sí, o quieres jugar a eso. ¿Quieres jugar a eso? Sí, juguemos a un duelo de mentes. Claro que sí. Tú no quieres hablar, yo tampoco. A ver quién es el último y el que más habla. A ver, a ver, ¿quién es el que más tiene aquí? Vamos. ¿Quieres pelear contra mí? Adelante. ¿Te crees poderoso? ¿Crees que puedes ganarme en un duelo? ¿Has perdido? Es que sí me he perdido. ¡Perdirte, cabrón! Hostia, qué locura esto, ¿no? No, pero si vivo para el móvil me despisto. Vale, está dando la vuelta. ¡Ah, este soy yo! Eslo, es gilipollas. Mira. Hostias. ¡Lo tengo! ¡Tiene otra P, cabrón! Órale. Estaba acilando, güey. He pinchado las ruedas. ¡Ey! ¿Qué hace? Disculpe, señorita Castro. No queríamos molestar. ¡Cafecito! Ah, claro. Claro, esta sí que no se puede disparar. ¡No, idiota! Disculpe, señorita Castro. No va a volver a suceder. Tiene que tratar de moderar un tantito la velocidad por acá, güey. Esta es la que te gusta, primo. No, güey. No, güey. ¿Qué pasa? No pasa nada, señorita. Continúe con sus cosas. No queremos importunarla, güey. Vaya, vaya. Le cuida. Me dijiste ayer que le ibas a caer. ¡Cállese, güey! Le cuidamos el vehículo. No se preocupen. Sí, sí. Y mándenle saludos a Happy Day de mi parte. ¿Quién es Happy Day? Vanido. Él sí. Ah, sí. No mames. Vámonos. Espero que tenga un día sensacional. Que le vaya todo fenomenal y muy bien. Bonito carro, güey. ¿Sería usted tan amable de facilitarme su número de teléfono por el caso de enfermarme, güey? ¡Pelota! ¡Cabrón! ¡Pelota! ¡Al puto coche, cabrón! Dios. Dios. ¡La has asustado! ¡En Littering! ¡La has asustado usted, güey! Vale. ¿Esto es un CK en Spain RP? Voy a hablar con tu madre. Esta noche te vas a sonar antes. ¿Estás bien? ¡Órale, güey! No, no, no! Así sí